Nombres para niños en tendencia. Si es la primera vez que visitas el canal te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace muy feliz que estés aquí. Te invito a suscribirte y a tocar la campanita de notificaciones. Este hermoso nombre es de origen hebreo y significa regalo de Dios. Agner. Este hermoso nombre es de origen hebreo y significa mi padre es luz. Donato. Este nombre es de origen italiano y significa dado por Dios. ¡Qué hermoso! Calet. Este bello nombre es de origen hebreo y significa sincero, hombre sincero. Etan. Significa fuerza de Dios o hombre de buen camino. ¡Qué bonito significado tiene! Etan. Billy es de origen inglés, es derivado del nombre William y significa protector. Unter. Este nombre proviene de la edad media y significa cazador. Canu. Este hermoso nombre es de origen hindú y significa guapo, hermoso. Leo. Este hermoso nombre es procedente del latín y es una variante de león que significa valiente. Werner. Es un nombre de origen germánico que significa preservar. Significa también ejército, aquel que protege a los ejércitos. Es un nombre espectacular para tu pequeño bebé. Dylan. Este hermoso nombre es de origen irlandés y significa pequeño del mar. O es hijo del mar. Spencer. Este hermoso nombre es de origen británico y significa dispensador de provisiones. ¡Qué bonito suena! Spencer. Santiago. Este bello nombre es de origen hebreo y significa Dios recompensador. Dios recompensará. ¡Qué bonito! Edward. Este nombre es de origen germánico y significa el guardián de las riquezas. Edward. ¡Qué bonito suena! Edward. Tiago. Este hermoso nombre es de origen hebreo y es una variante del nombre Santiago y significa el que cambia. Joaquín. Este hermoso nombre proviene del hebreo y significa el que edificará. Archer. Este hermoso nombre proviene del inglés y significa fuerte como un oso. Duncan. Este nombre es de origen galó y significa el guerrero oscuro. Kilian. Este hermoso nombre es de origen inglés y significa pequeño guerrero. ¡Qué bonito! Zahir. Este hermoso nombre es de origen árabe y significa el que crece. Gunther. Este nombre es de origen alemán y significa ejército de batalla. Nunca. Lúca significa luz brillante... Blueéra, es de origen griego. ¡Qué bonito es este nombre! Luca. Lúca. cámara. Ahare. Este nombre es de origen bíblico, es decir, proviene del hebreo que deriva de la palabra Yaret. que significa descendencia o descendiente, el que desciende del cielo. Yamil significa bello, es de origen árabe. Hamil es cariñoso y buen compañero. ¡Qué bonito nombre, Yamil! Adal, este hermoso nombre es de origen alemán y significa dulce y noble. ¡Qué bonito! Denso, este hermoso nombre es de origen japonés y se traduce o significa hombre discreto. Nain, este nombre es de origen árabe y significa paraíso. Cristán, este nombre es de origen germánico y hace referencia a Thor, dios de la guerra y Estín que significa piedra. Julén, este nombre es de origen vasco y significa de raíces fuertes. Es una variante del nombre Julián Ander, es una variante del nombre Andrés y su significado es hombre fuerte. Enso, este nombre es de origen germánico y significa príncipe de sus tierras. Guido, este nombre es de origen germánico y significa selva, bosque. También se puede interpretar como conocedor del camino. Quiles, este nombre es de origen griego y significa niño soñador, niño carismático. Iken, este nombre es de origen vasco y significa aquel que porta buenas noticias. Y hablando de buenas noticias ¿Ya te suscribiste? ¿Ya has activado la campanita de notificaciones? ¿Ya me has dejado un comentario contándome cuál de estos nombres que he nombrado te ha gustado más? Adal, nombre de origen alemán que significa dulce y noble. Eiden, nombre de Irlanda que significa bello. Kirán, este nombre significa rayo de luz. Eiden, este nombre es de origen galileo y significa fuego. Neizán, este nombre es de origen hebreo y significa regalo de Dios. Joao, que bello significado tiene este nombre. Joao, este nombre es una variante portugués del nombre Juan y significa Dios perdona. Unai, este nombre es de origen vasco y significa pastor de vacas o vaquero. Amir, este nombre es de origen árabe y significa ministerio del rey. Dariel, este nombre es de origen hebreo y significa león de Dios. Remi, este nombre proviene de Francia y significa remero. Karel, este nombre es de origen orlandés y tiene como significado hombre libre. Yan, este nombre es de origen hebreo y significa árbol. Karim, este nombre es de origen árabe y significa noble guerrero. Anton, es Antonio en gallego y es de origen etrusco. Nuno, significa el florido. Nuno, proviene de Nuño es un nombre muy corriente en castilla durante la edad media y significa noveno. Brais, es la forma gallega de decir Blas significa aquel que balbucea. Javier, forma gallega de decir Javier que significa casa grande. Emmanuel, es un nombre hebreo de origen bíblico que significa Dios con nosotros. ¡Qué hermoso nombre! ¡Qué más hermoso que Dios con nosotros! ¿Ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campanita? Pablo, de origen latino, Paulus que significa el menor. Álvaro, nombre de origen germánico derivado del arwar que significa aquel que es prevenido o aquel que es defensor de todos. Daniel, este hermoso nombre es de origen hebreo y significa Dios es mi juez. David, es un nombre muy popular en gran parte del mundo porque es un nombre hermoso. David, este hermosísimo pero hermosísimo nombre es de origen hebreo y significa aquel que es amado. ¡Qué bello! Iván, variante rusa y eslava del nombre griego Loagnes originalmente del nombre hebreo Yochanan que significa Dios es grandioso. Carlos, este bello nombre que me encanta es de origen germánico y significa hombre libre ¡Qué bello es este nombre! Ibrahim, este nombre es derivado del nombre Abraham es de origen hebreo y significa padre del pueblo o padre de multitudes. Moat, este bello nombre significa protección de Dios ¡Qué hermoso! Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si es la primera vez que visitas el canal te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace muy feliz que estés aquí. Y te invito a ser parte activa de esta comunidad solo debes tocar el botoncito rojo que aparece ahí abajo que dice suscribirse activas las notificaciones y YouTube te va a mandar un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video una nueva idea. Si cuentas con un tiempito disponible puedes ver los videos que ya están activos en el canal. Hay muchísimos videos de nombres para niñas nombres para niños nombres para gemelas para gemelos para mellizas en fin una cantidad de videos que sé que te pueden ser útiles también hay actividades educativas como enseñar al niño a leer como enseñarle los colores las vocales las letras solo ve y ve por ti mismo todas las cosas que están allí activas. No quería irme sin contarte que YouTube ha creado una nueva opción si observas ahí abajo donde dice compartir al lado vas a encontrar un corazoncito que dice gracias si tocas ese corazón podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos si este corazoncito no te aparece es porque estás en un país que aún no está autorizado para ello pero puedes ir al panel o portada del canal y tocas donde dice donar y será igual desde ya muchísimas gracias por este aporte también puedes compartir este video con tu hermana con tu hermano con tu primo con tu prima con tu madrina con tu mamá con tu papá con tu suegra con tu suegro con tus puñadas con la persona más allegada a ti para que te ayude a escoger ese nombre tan importante ese nombre tan especial para tu bebé y más aún que puedes saber el significado ya que sabemos que esta no es tarea fácil escoger el nombre que nuestro bebecito va a llevar para toda su vida y en buena hora la familia va creciendo muchas felicidades y muchas bendiciones y que el día del nacimiento de tu bebé llegue cargado de mucha alegría mucho amor mucha unión familiar amaría que me dejes un comentario contándome cuál de estos nombres te ha gustado más y por qué también me gustaría saber si ya tienes un nombre especial o si tienes un nombre y quieres que te ayudemos a combinarlo puedes escribirlo ahí abajito en los comentarios y estoy segura que entre toda la comunidad podemos darte ideas ya que sabemos la importancia de lo que son los nombres para nuestros bebés te mando un gran abrazo nos vemos nos escuchamos nos hablamos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!